ok continuamos siempre con el curso de atención al cliente y hoy vamos a ver el tercer componente que obviamente es el cliente verdad ahora bien no solamente clientes sino que clientes enamorados si que se enamore de la marca uno espera que la relación cliente empresa sea como el matrimonio para toda la vida si esa es la idea y obviamente el tercer componente que son los clientes que es el receptor de todo este proceso verdad que hemos estado hablando en estos vídeos es para para mantener ese cliente enamorado ese cliente fidelizado es decir que tenemos empleados motivados entrenados empoderados comprometidos y a la vez tenemos procesos claros y diseñados y sabemos cómo se hacen las cosas entonces obviamente vamos a tener como resultado clientes enamorados es decir clientes encantados con nuestra marca y eso pues obviamente incrementa la lealtad de nuestra marca es el resultado que vamos a tener es decir que la gente va a estar contenta con nosotros la gente nos va a recomendar nos va a decir mire me encanta me encanta y aquí aquí en este punto ya los clientes ya no vamos a estar hablando o sobre que mi competencia más barata verdad que aquí allá no aquí cuando llegamos a este punto el cliente no le interesa no le importa si es más barato es más caro le interesa la experiencia de compra si si fuera solamente la objeción precio fuera la única que el único factor determinante para que el cliente llegara a comprar entonces aquellos productos suntuarios como los rolex los bmw los etcétera no se venderían pero no es así sino que todo tiene que ver con un excelente servicio cliente mantener cliente enamorado otro punto importante es que mejore la rentabilidad porque porque los clientes vuelven a comprar una y otra vez y otra vez y otra vez y solo hay dos maneras de poder ganar más dinero que los clientes actuales nos compren más o tener más clientes por otro lado otro resultado es que genera el famoso voz a voz o la famosa y maravillosa publicidad de boca en boca es decir la gente comienza a contarle a otras personas mire fíjate yo te recomiendo tal lugar es increíble vieras cómo lo tratan lo que me hicieron y comienza a contar el cliente enamorado comienza a contar a todos los demás gente que conoce lo que sucedió lo que le pasó cómo resolvió el problema cómo lo trataron y eso es algo invaluable si ahora bien algo muy importante y este va mensaje para los vendedores o los que tienen a los clientes es que muchas veces los vendedores se emocionan al momento de tratar de vender y está bien emocionarse porque la venta en sí pues es emocional y tienen que transmitir ese entusiasmo esa pasión esa 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 energía positiva al prospecto al cliente por supuesto que sí pero tenemos que ser bastantes profesionales es decir ser eficientes ser breves y cerrar la mente en cuanto se pueda porque porque el cliente pues si usted de repente está como le decimos nosotros el modo vendedor así entre comillas es decir el vendedor comienza a hablar 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 y hablar eso puede ser contraproducente porque porque el cliente dice ok está bonito cómo me recibieron muy bonito el parqueo seguridad raro pero me atendió súper bien muy amable la recepcionista igual me ofrecieron cafecito y todo verdad pero este señor vendedor nunca para de hablar entonces tenemos ese problema al momento de atender al cliente por favor señores vendedores seamos breves lo solo contestar lo que nos pregunta no extendernos mucho más porque también se corre el riesgo así nosotros nos extendemos mucho más podemos ir nosotros mismos votar la venta porque porque algo que se dijo de más no era necesario decirlo y el cliente dijo ya no verdad entonces por favor simplemente ir al grano ser breve ser paciente porque ser paciente escuchar lo que el cliente dice ojo con eso porque muchos vendedores que no escuchan lo que el cliente dice sino que simplemente se dejan ir escuche lo que el cliente dice ok acordémonos que somos nosotros asesores es decir nosotros le brindamos la solución al problema que tiene él viene con un problema nuestro trabajo es encontrar ese problema y brindarle la solución y que cliente quede contento y que cliente quede satisfecho ok y y y